Me iba a pegar un tiro Viste Mark y todo tiene el sabueso al agua, el chifito, el agua eléctrico y no sé cuál más ¿Cuál más? No sé Soy frágil de memoria, no me culpes Eso no es ser frágil de memoria, eso es ser Dory Dory, Dory, la exploradora, ah no, eso era Dora Es que me confundí y pensaba que era Dora la exploradora ¿Entraste al Pac-Man? Sí, estoy jugando Ah, pues yo también, violaré a un tipo Mira, creo que ese sobo, ah no, no sobo Morite, 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 morite Eh, pero déjame morir, ahí estás, murió ¿En qué Pac-Man estás? Mate un full diamante ¿De qué? Mate un full diamante con un pico Pac-Man, ¿de qué color estás? Rojo Eh, me da, me está dando lag y no puedo disparar bien las flechas ¿En qué Pac-Man estás tú? En el naranja ¿Estás con un full diamante cerca? Eh, no, me estoy luchando contra uno, me estoy luchando contra, me tiro Me pregunto dónde, por eso ¿Por qué siempre parecemos uno de cada lado? Morite Ah, no, tira la pelotita esa No huya, cobarde Morite Ah, tira la pelotita esa ¿Qué pelotita? Ah Esa pelotita que te tira a dos metros de distancia Ah, ya sé cuál es ¿Por qué se puso esas partículas? ¿Qué? ¿Por qué se habrá puesto esas partículas? Queda raro Morite 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 ¿Dónde estás, Frank? Voy a morir Al principio yo estoy Hola Aquí estoy yo Hola ¿Qué hace? Eh, ¿a cuál vamos, pues? A este desierto Acá, tenés Desierto Desierto, desierto Desierto Doradora, doradora, la exploradora Eh, Frank, ¿dónde está? Acá Eh, yo te digo ¿Está lo de un cristal azul? Eh, no, pero lo veo Lo veo el cristal Está a dos jugadores de mí Son dos jugadores en medio y el cristal azul Ah, entonces ya sé dónde está Seguido o recto está el que está A una isla del azul Ah, ya sé cuáles son Ese soy yo, pues Es de noche Y son cofres caca ¿Quién habrá votado por noche? Eh, no sé Eh, ¿lo ve? No sé, pero tengo para atacar un full diamante Hazlo No dudes Pinche cable de los auriculares Ahí vuelvo Justo tocó el timbre de mi hermana Hola, ¿qué hace? Hola, hola Le fui a atender a mi hermano Ah, ok ¡Bonite, puto, bonite, morite! ¡Ah, corre! ¡Corre! ¡No, chabón! No tengo nada con que atacar ¡Bonite! Voy en el medio yo Estás en el medio, please, ayuda ¿Estás haciendo puente? Sí, estoy haciendo puente ¡Más trum! ¡Hola! ¡Lol! No tengo nada con que atacar ¡Guille, ¿qué haces? ¡Un cofre épico! ¡Un cofre épico! ¡Más en el rollo! No, en serio, le toca un cofre épico ¡Ay, Guille! ¡Aca tengo para acá! ¡Más en el rollo! ¡Muy bien, Guille! Y yo no tengo con que atacar ¡Ey, viene un chabón allá! Apenas tenía un equipo ¡Ey, ten cuidado! ¡A por el chabón! ¡A por el chabón! ¡Sos pilaos tú, no! Lo tiré Mentira ¿Lo tiré en serio? Se tiraron No, lo tiré, yo estoy parado ¿Por qué ahora te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¿Te vas a caer? ¡Ah! 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 Igual, pero vas a ver que vas a morir ¿Por qué te vas a caer? ¡Ah! ¡Vas a verlo! ¡Qué mala vibra! Yo lo sé, yo lo sé, todos lo sabemos Me está siguiendo, ¿sí? ¿Dónde está el que queda? Espera que tengas un bocabino ¡Por allá! ¡Esta otra es tuya! ¿Por dónde estábamos antes? Ok ¡Por dónde estábamos antes! ¡Por allá! ¡Sí, sí, por ahí, por ahí! ¡Fran! ¡No, por acá! ¡Sí, sí, por acá! ¡Sí, quiero decirte oigo, Fran! ¡Sí, te escuchas! ¡Fran! ¿Te escucho? ¡No! ¡Fran, llegué al delirium! ¿Qué cosa? ¿Qué dijo? Dice que llegó al delirium ¡Delirium! ¡Delirium! ¡Gané! ¡Ah, qué bien! ¡Gané! ¡El boc final de The Bicob ¡Francha a Asterbill Plus! ¡Me está jodiendo que llegué al delirium! Dice que te está jodiendo que te llegan al delirium ¡Sí, sí! ¡Gané al delirium! ¡Ah, está buen chulo! Yo todavía no llegué Dice que todavía no llegó ¿Por qué nunca aparece uno al lado del otro? ¿Está al lado del cristal verde? ¡Sí! ¡Andá por él! ¡Voy para por él! ¡Al del cristal verde! ¡Mi color favorito! ¡Me lo choreo! ¡Me lo choreo! Yo estoy al lado de él Si es que el del otro lado no me molesta Putito, putito Se llama Sodemo Hay uno de color azul ¿Dónde está? Ah, del otro lado Me voy a poner máxima Visibilidad máxima Yo lo tengo a medio Yo lo tengo en 8 Y eso en medio Pues lo subo a Far Lejana ¡Es lo mismo! ¡No, sí! Es lo que ves de lejos No lo que llegas a ver entero No sé si me expliques Este págate Esto ahora tiene caras de 10 ¡Wow! Tengo un super salto Yo también ¿Cuánto salto? Pero eso es como No es mucho No es mucho Pero saltás ¡Mierda! ¡Qué hijo! Mientras que probó El salto me mata A ver dónde estás ¡Sí! ¡Eh! ¡Me está pegando este! ¡Lo maté! Ah, Trump Acá atrás ¿Qué andas? Tengo la pelotita épica Ah, y es que sí Salto, salto Al cuarto bloque Igual De ahí llegas De ahí llegas Se están pegando todos Se están pegando todos De ahí llegas ¡Sí! ¡Sí! Mátalos Aprovecha Profecha Aprovecha Marín de puto Ah, soy propio Y me maté dos Yo te digo Donde está el siguiente No necesito un guía Están del otro lado De... ¡Volve para atrás! ¡Volve para atrás! ¡Volve para atrás! ¡Volve para atrás! Sí Espera Están, están en a unas 5 gaitas de ti Tengo hambre Come ¡Sí! Es team Es team Es team Es team Tranquilo, yo podré contra ellos Van de oro y cota de maya Y uno de cuero Solo los pantalones Ahí vamos a por ti ¡Corre de puto! ¡Waah! ¡Corre, petejo! ¡Corre! Dale que estoy en cámara cinemática ¡Tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Son cajes! ¡Jaques! ¡Tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Mira ese! Pero... Pero tirarlos con la flecha Ahí está ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Ah! ¡Me arrepio todo! Somos... 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 Tíralo, tíralo Pero... Con la... ¡No puedo! Te moriste Te moriste, güey Me maté tres golpes Te moriste ¡Mira! Me maté tres golpes ¡Ya sé! Si lo vi Estaba en la tuya ¡Vamos atrás! Tiene hijo de encantada ¡No vale! ¡No vale! ¡No quiero jugar más! ¡No! ¡Vá a ser el mierda! ¡Ay, Dios! ¡No! Pero las clases Creo que en serio Empezamos mañana A las 7 y 40 Y Tommy Urbani Y Tommy Urbani Y Fauto No van con nosotros Pac-Man Hoy pasó el Tommy Por mi casa Sí, no van con nosotros ¿Dónde está Fran? Ah, eh... Iba a decir al lado tuyo Pero no sé si estoy al lado tuyo Eh... Decime el nombre de uno Que está al lado tuyo Eh... No los llegó a ver bien Y no puedo usarlo de la C Porque no puse el... No tengo la versión normal Estoy en el Pac-Man negro Como siempre ¿Y el Cristal Azul? ¿Te acerco uno de estos? Eh... Creo que sí En Cofre Chetados Cofre... Cofre Chetados No mucho, pero Chetados No, ya lo normal es esto ¿Seguro? Ah, cierto Los Chetados tienen Ender Pearl Sí, pero yo siempre juego acá Yo a veces ¡Hijo de Dios! ¡Ya me viene uno! Ataca Me voy a morir Eh... Esta acá Morite, morite, morite ¡Gané! Felicidades Lo maté, pero me queda medio corazón ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! La cagué, 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 la cagué mucho, la cagué mucho 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 ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡No tiraste! ¡No, no, no! ¡Muerto! ¡Lo mataste! Un corazón, un corazón A mí me mataron por una flecha Un corazón Sino que estaba por... Yo estaba lo más... Estaba por correr el icono del Skype Que me molestaba un poco Yo estaba jugando lo más bien ahí Me mata uno, me viene una flecha Me mato Por ahí está su siguiente víctima Ya sé Pero no estoy seguro si ir a la reta Te reto Te reto a hacer cif Hacer puente sin cif No hace falta Ya te he hecho Te gane la apuesta ¡Ahí hay uno! ¡Ahí abajo hay uno! ¿A dónde? ¡Ah, no! Acá había uno recién Ahí hay uno, creo Acá Yo me voy a volver Porque al lado de mí Había otro En el color caca hay uno ¡Mierda! Te caíste ¡Marrón! Te vas a morir Lolo Te vas a morir Estoy con casi todos los corazones Estoy con casi todos los corazones ¡Lo tiro! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy en tus pies, mira Mírame, tonto Sal de mis pies No voy a mirar tú ¡Mierda! Estoy en tus pies, mírame Estoy en tus pies, estoy en tus pies ¡No puedo! Estoy esquivando flechas Ahí te vi, listo ¿Feliz? ¡No me viste! ¡Mentiroso! ¡Sí, te vi! ¡Mirá! ¡Estoy viendo, estoy viendo! Estoy en tu cámara Ya hay uno flotando No, no lo haré Estás construyendo puentes Eso parecería que... No entendiste, ¿cierto? Sí, 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 sí Ay, Dios Oye, la cuestión, adivina qué complemento con... Mágico La cuenta nivel 9 Mágico Me puede encantar, me puede encantar Me caí Ay, Dios Me tocó un cofre de plata Ah, me tocó un cofre de... Anoche me tocó un cofre de... Un cofre mágico Y justo había puesto a abrir un cofre de plata Y no lo pude abrir Ah, true Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Cuéntame lo que haces Hola, ¿qué haces? Cuéntame lo que haces ¿A cuál? Acá arriba, Internet Internet Ah, ya fui ¿Internet? ¿A dónde estás? En... En Facebook ¿Facebook? Sí, me tocó Facebook ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo estoy en YouTube Tengo al lado de YouTube Pero está vacío Ya te veo Pero estoy al otro lado del mapa Al otro lado del mapa Al lado de Instagram Sí, al lado de... Sí Y al lado de Facebook Pues como le hacemos Ando por el lado del celeste Eh, bueno Tú ve por Instagram Ve en la dirección de Instagram Sí, por ahí voy a ir Ah, qué bien No me... ¡Hijo de Dios! Ya me... Ya me mató No me toca nada para golpear ¿Por qué me rucean? No sé Desde el foco Me ru Duncan No Y no ¡Ven! Me ru thing ¡Que Pio! No sé Desde el foco Te odio Te odio Te odio ¿No? Me ruró ¡No! En serio, pica se va a poner todo Parece que le hice a propósito, pero no sé por qué pensé que iba a ver un cofre Pero viste, voy así, voy así a Facebook y veo un tipito caer y se escucha, no Y veo un tipito caer, en plan Tú, tú, bueno ya Mirando así, ahí cayendo en cámara lenta y ahí es tan negro Tú, tú, tú ¿Dónde estás? Pero lo peor es que salte, pero no salto Cuéntame lo que hace Cuéntame tú Cuéntame tú